Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal hoy que vamos a hacer bueno ya hemos hecho pues esta copita de batido de fresa con nata por encima y como la hicimos muy fácil utilizamos esta palafina de 56 teñida esta fue para hacer la base la parte de abajo de la vela lo que es el batido con esta teñida en rojo hicimos las fresas y bueno utilizamos también una pastilla en blanco con le añadimos un poquito de crayola blanca para hacer la nata para las fresas tenemos este molde y este otro molde con este hicimos la fresa grande y con este las pequeñas que más empleamos bueno una pegatina de estas para sujetar la mecha que es encerada en la base y bueno más que explicaros vamos a verlo venga mientras se va fundiendo la cera vamos a ponerle la mecha es mecha encerada para hacer estos estas velitas utilizaremos mecha encerada bien hemos tomado la medida y cortamos vamos a ponerle la base a la mecha una base metálica que ya hemos empleado en otros tutoriales ahora con estas tenacillas vamos a ponerle un poquito con cuidado de no deformar la pieza metálica y así también vamos a ponerle una de estas pegatinas en la base de la copa para unir bien la mecha bueno voy a intentarlo pero es complicado poner aquí la pegatina vamos a ponérselo a la a la mecha a la base metálica que tiene la mecha así nos va a resultar un poquito más más sencillo ponerlo si tuviéramos un recipiente más ancho pues sin problema pero este es bastante estrecho en la parte baja ahora con las tijeras que nos abran le presionamos un poquito contra la base de cristal nuestra copita y ahora a continuación le ponemos el soporte metálico para que nos quede derecho el pabilo o la mecha como queráis llamarle bien tenemos casi derretida la cera no está derretida del todo pero esta temperatura nos es perfecto para añadir lo que va a ser el batido de la copa veis que en el recipiente aún queda una pastillita sin deshacer de todo ya os digo la cera derretida tiene la temperatura adecuada no nos hace falta terminar de fundir así la añadimos y listo siguiente pastilla vamos a hacer las fresas color rojo ponemos le encendemos el hornillo y bueno estos son los moldes básicamente este es la perdón el molde de la fresa grande o fresón es que es llamarle y estos son las el molde de las otras fresitas esperamos a que se funda se derrita la la cera ahora ya con la cera ya fundida vertemos en cada hueco de estos moldes no voy a rellenarlos después si hace un poquito de oquedad la cera por esta parte pues se la voy a dejar que no es importante así y el grande bueno vamos a dejar enfriar no del todo porque necesitamos poner este palito y este palito y este palito se vamos a poner la fresón grande para después poder pasar la mecha por el dejamos terminar de enfriar ha pasado pues realmente ha pasado un día aquí tenemos las fresitas si lo hacéis en casa no es necesario que esperéis un día con unas horitas con unas horitas os llega veis que ha dado un poquito de oquedad pero bueno no es importante y ahora aquí la fresa grande quitamos el palo que se resista un poco así le damos la vuelta y por donde está la parte del pincho vamos a terminar de de hacer el agujero para la mecha y ya tenemos listas pues las velas perdón las velas las fresas aquí alineadas tenemos las fresas bien ahora le llegó la hora a la nata ponemos la parafina y una vez fundida le añadimos un trocito lo que es un tercio de una crayola vais a ver ahora que rápido se se funde esta crayola son crayolas de los niños pequeños de las que son cera cera sin nada de plástico recordad no podéis utilizar para estas velas bueno para estas o para otras crayolas que contengan plástico removemos bien ya se ha integrado el todo la crayola y ahora vamos a separar bien aquí me veis estoy batiendo con una cucharilla la nata esto es lo único que tengo que hacer darle vueltas y vueltas y vueltas deshacer los trocitos que están más sólidos y así un buen ratito batiendo pero bueno el resultado lo merece cuanto más batáis más finita os va a quedar la nata bueno voy a aprovechar que estoy batiendo para recordaros pulgar para arriba like si os gusta el vídeo os gusta lo que veis suscribiros si aún no lo habéis hecho y que más recordar tenemos comunidad iré subiendo cosillas si haré alguna encuesta y espero que os esté gustando el vídeo ya casi casi tenemos la nata si pues vamos a a ponerla ya en el vasito bueno la copa la distribuimos dejando la mecha en el medio así más o menos y ahora sí vamos a con la fresa grande la pasamos pasamos la mecha por el medio y centramos nuestra fresita y ahora colocamos las otras primero las distribuimos bueno aquí podéis ponerle las fresas que queráis yo he puesto cuatro porque porque bueno son las que traía el molde pero podía podía haber puesto perfectamente tres y ya estaba habéis visto que le acabo de agregar un poquito más de esta cera nata debajo de las fresas para que así se unan mejor así más o menos y nos falta esta así voy a poner un poquito más de nata entre las fresas más o menos tampoco tenéis que medir las cosas si os gusta esta nata pues la podéis dejar es todo al gusto de cada uno yo porque me gusta más la estoy viendo desde otra perspectiva y me opide la vela darle un poquito más de volumen con esta nata y bueno voy a la voy a enseñar así un poquito de lado que aún no está no se ha secado del todo no se ha enfriado esta cera y tenéis el resultado final le he adornado con un trocito de pajita que la he incrustado en la nata sabéis que la parte de abajo ya estaba totalmente sólida y bueno muchas gracias por verme y chao chau chau chau